Creo aquí Esperando Desde pequeñita me enseñó un mamá Hay quien te vende gato por liebre Hija, no te dejes engañar Cuida tu corazón Te dejé cuando yo te conocí Ojo por ojo al hombre que miente Me dijiste yo no soy así Yo te creí, amor Y hace tiempo siento que algo raro aquí está pasando Y este pensamiento yo no me deja dormir en paz Son las tres de la mañana y no has llegado Sé que estás con alguien y lo estás negando Ay, dime que te dijeron que yo te siento desde conmigo Yo solo te voy con mis amigos Tomando tequila y te va a rogar Pasándola bien Hacia el naballo Hacia el naballo Y el reloj diré Pero me paró Te garantizo que este rojo Te quiere como nadie que ha querido Yo te juro que no está...